Ahora sí, estamos ready. Nos vamos con esta canción, se llama Agua de Coco para todos ustedes. ¡Zúbalo, dije! Lo que ya empieza en la boca de botas, dice José Ella me dio a beber agua de coco, no sé que me dio, me dejó, me dio loco Dio un poquito así, pero un poco, ella en su cuerpo no me desabrazo Cuando la veo yo no sé qué hacer, en ese momento me tiembla los pies Ay, yo no sé que tendrá esa mujer, pero en mi cama la quiero tener Ella me dio a beber agua de coco, no sé que me dio, me dejó, me dio loco Me dio un poquito así, pero un poco, pero ella en su cuerpo no me desabrazo Cuando la veo yo no sé qué hacer, en ese momento me tiembla los pies Ay, yo no sé que tendrá esa mujer, pero en mi cama la quiero tener Ella me dio a beber agua de coco, no sé que me dio, me dejó, me dio loco Me dio un poquito así, pero un poco, ella en su cuerpo no me desabrazo Ay, cuando la veo yo no sé qué hacer, en ese momento me tiembla los pies Ay, yo no sé que tendrá esa mujer, pero en mi cama la quiero tener Los maquiamélicos, tu dolor de cabeza Activado, el incomparable, el pegue efecto Y no te saban alarga lo que se respeta Ella me dio otro coco, por completo me volví loco Es una sustancia que me pone intenso, le llaman el agua el coco Ella me dio otro coco, por completo me volví loco Es una sustancia que me pone intenso, le llaman el agua el coco Ella me dio otro coco, por completo me volví loco Es una sustancia que me pone intenso, le llaman el agua el coco Ella me dio otro coco, por completo me volví loco Es una sustancia que me pone intenso, le llaman el agua el coco ¡Wepa! ¡Como! ¡Zum! Párala ahí, párala ahí, párala ahí Yo quiero a todos con la mano derecha, la mano derecha arriba ¿Por qué mano derecha arriba? Porque es señal de victoria, todos, todos, todos con la mano arriba Es señal de victoria Mano arriba, mano arriba, mano arriba Cuando yo le diga derecha, usted se va pa' la derecha Cuando yo le diga izquierda, se va pa' la izquierda Sabana larga con la mano de junio, juniorista con la mano arriba Soltera con la mano arriba, soltero con la mano arriba Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, 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 izquierda Yo creo que nos podemos activar un poquito más No me convenció, no me convenció Nosotros, Barranquilla, la coletera Mano arriba, mano arriba, mano arriba, juniorista Mano arriba, mano arriba, mano arriba Graba eso, graba eso Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba, derecha, izquierda Mano arriba, mano arriba, derecha, izquierda Mano arriba, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 izquierda Si dios me dio desayuno, ella su cuerpo No me veو esa abrazo, ¡ay! Cuando la veo Aunque no sé qué hacer en ese momento Sólo coño pero aunque pijama Quiero drogar Ella me dio beber agua de coco ¡No se que me dio! Me dio loco Me dio un poquito conspiró un poco Ay! a su cuerpo No me veo esas abあと ¡Ay! Cuando la veo ¡Ay! Yo no sé que Selma ¡Y! Yo no sé Pero pijama Quiero drogar Ella me dio beber agua de coco No sé qué me dio Gimmeó Me dio loco Me dio un poquito ¡Ay! Si peroадц豆loe Ella me dio a beber agua de coco, no sé qué me dio Me dio un poquito Ella es su cuerpo Ella me dio a beber agua de coco, no sé qué me dio Ella me dio a beber agua de coco, no sé qué me dio Ay, yo no sé qué tendrá esa mujer Ay, yo no sé qué tendrá esa mujer Ay, yo no sé qué tendrá esa mujer Yo no sé qué tendrá, pero mi cama la quiero tener. Muchísimas gracias, 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 Sábana Larga.